Omoda, perteneciente a Chery International, uno de los fabricantes más importantes de Asia, llegará en el último trimestre de este año con el nuevo C5. El Omoda C5 es un crossover desarrollado bajo la filosofía Artimotion, que se inspira en el arte, la vanguardia, el color y la forma, demostrando que un diseño emocionante también puede ser funcional. Entre sus rasgos identificativos destaca su esculpida y aerodinámica silueta, sus grupos ópticos con luces diurnas en forma de T y potentes faros LED y diseño Matrix 3D en los pilotos traseros. El interior cuenta con lo último en tecnología de confort, conectividad y multimedia, con dos pantallas duales de alta resolución de 10,25 pulgadas cada una, iluminación ambiental multicolor, carga inalámbrica, asientos deportivos calefactados y ventilados con reglajes eléctricos y un equipo de sonido de alta calidad. El Omoda C5 se estrena con una versión con un motor 1.6 turbo de gasolina y tracción delantera. El motor de cuatro cilindros rinde una potencia máxima de 197 caballos y un par máximo de 290 Nm. Está asociada a una caja de cambios automática fiable y duradera equipada con tecnología de VVT que permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 7,8 segundos. Seguida en cualquier lado. ¡Gracias!